Jessica Lara, quien se encuentra con el alcalde de Punta Hermosa, que está de acuerdo con el cierre de playas que finalmente se ha anunciado y se ha confirmado ya el día de hoy que va a ser a nivel nacional. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros hemos llegado hasta la playa de Punta Hermosa porque tras esta discusión que hubo con respecto al cierre de estos espacios por el tiempo de Año Nuevo, el 1, 2, pero también el 3 de enero, hemos logrado conversar con el alcalde de este distrito para poder saber qué es lo que opina con respecto a esta medida que tomaría el gobierno. Escuchemos a continuación. Hemos visto que lamentablemente la población está saliéndose, está prácticamente no cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Hemos visto cómo en la Costa Verde, en Aguadulce y en otras playas del litoral, gran afluencia masiva de gente, llevando licor, llevando comidas, una falta de respeto hacia la autoridad. Y en verdad, todas las municipalidades, va a ser imposible que con el poco personal que tienen y con el poco presupuesto puedan cubrir de la mejor manera este servicio. Pero Pamela, mencionarte que también hemos recorrido algunos puntos aledaños a esta playa de Punta Hermosa para poder conversar con los bañistas, los vecinos, pero también con los negociantes, que muchos de ellos no van a tener clientes y vamos a escuchar a continuación qué fue lo que indicaron sobre este posible cierre. Tienen de otros lugares, pero no hay alborotos, pero siempre se cuidan, porque los arenados cuidan acá todos. ¿Es buena la medida que se hacen? Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo que se haga. Pero acá ha habido control, o sea, la gente ha pasado normal, pero no sé. Por eso lo que ha pasado, perjudican acá los distritos, porque la gente trabaja, aprovecha en verano. Bien, Pamela, entonces son las reacciones aquí de los bañistas, vecinos, comerciantes, incluso el mismo alcalde se ha mostrado a favor de este cierre de estos espacios durante estas fiestas de fin de año, justamente para poder prevenir mayores contagios. Ya hemos visto la realidad, lo que pasó el 25 de diciembre en playas de la Costa Verde, específicamente de Aguadulce, gran aglomeración. Y esta medida va a ser fundamental para prevenir que más ciudadanos se contagien, sobre todo con más de 70 casos que ya se han registrado de la Omicron. Contigo, Pamela. Agradecemos a Jessica por la información, pero hay que reiterar que ya esta medida ha sido confirmada a nivel nacional y ya son 116 los casos de Omicron en nuestro país. Está por verse si efectivamente va a ser una medida que va a prevenir las aglomeraciones y por ende los contagios o si otras zonas de nuestras ciudades se van a ver también afectadas, ¿no? Porque la gente va a buscar hacia dónde irse a pasar este año nuevo.